¡Qué bueno para nosotros tener en esta tarde, en nuestro programa del Tren de la Tarde, al queridísimo señor profesor José Pekerman, no sé cómo decirle, pero estamos muy ilusionados con esta selección. Gracias por la alegría, profesor. J. Mario, un saludo para vos, te he estado buscando, creo que te volviste porque uno no se va en la mitad de la fiesta, pero igual, de verdad J. Mario, si no sabes cómo decírmelo, entonces no me lo digas, pero como ya me lo dijiste, entonces yo te digo que te agradezco el detalle y que todo depende este sábado de cómo se sienta Uruguay sin la fiera Suárez. Si Uruguay no quiere morder, nosotros no nos asustamos con los ladridos, somos un equipo hecho con trabajo. Y quiero aprovechar este momento para agradecer, J. Mario, a todos los comentaristas deportivos que dicen que yo no sé de fútbol, para recordarles que en dos campeonatos mundiales diferentes he dirigido a la Argentina y a Colombia, y en esos dos mundiales he salido invicto en ocho partidos en tiempo reglamentario. Eso es cierto. Cinco partidos con Argentina y tres con Colombia. Argentina fue eliminada pero en penales, es decir, en tiempo reglamentario no perdí. Quiero presentarles excusas a los amantes del fútbol defensivo, pero es que a mí me gustan los goles, la emoción, me gusta ver a la gente colombiana gritar, cantar, llorar de emoción, y sé y entiendo que a muchos no les gusta. Mi fútbol es para atacar, para ganarle al rival. Puede que se dé una situación en la que no ganemos o perdamos, pero créanme que a mí por lo menos no me gusta perder. A mí. No, 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 a nadie le gusta perder. Ahora nos toca muy duro lo que viene, cada partido es una final contra Uruguay, si pasamos después nos toca Brasil, y si por ahí le ganamos a Brasil nos toca después Alemania, es decir, el camino es más difícil que ver a la abuelita atorada con una yuca y uno sin podérsela sacar. Muy gráfico el ejemplo, profesor. Sí, Jota Mario. Jota Mario, muchas gracias por el detalle, y nos vemos el 14 de julio cuando regresemos. Ah, sí. Cuando regresemos campeones, porque los verdaderos campeones van hasta la final. Bueno, muy bien, muchas gracias profesor Peckerman.